Bueno Nakamas, ya está, estamos en la semana ya donde por fin sale el capítulo de One Piece. ¿Alguna locura que haya cometido? No, que va, no he asesinado a nadie, no he hecho nada extraño, solamente para saciar mi ansia de capítulo. Tengo una vitrina nueva que bueno, está pendiente de llenar, pero... ¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo debatinho. Han sido dos semanas, casi tres, realmente muy duras para los fans de One Piece donde no ha habido capítulo, pero mientras tanto hay videitos del Tito Quinto, de otros youtubers, más contenido por todo el mundo de internet, así que Nakamas aguantemos, esto no es el fin del mundo. Mientras tanto aquí tenemos un debatito pues para pasar el rato y bueno, ya sabéis Nakamas cómo funcionan los debates en mi canal y si no, muy sencillo. Yo voy a Twitter, pongo una pregunta, pues que normalmente suele dar pie a debatir, es la gracia, y luego va el Tito Quinto, selecciona algunas de esas y las pone aquí en este vídeo pues para hablar un poquito y escuchar la opinión de los Nakamas y la mía sobre ese tema en cuestión. Como siempre, no todas las respuestas entran, así que si queréis leer más respuestas por vuestra cuenta, en la descripción junto a mis redes sociales y demás, tenéis ahí el enlace al tuit para leer toda la respuesta. ¿Cuál era el tema a debatir esta vez? Pues uno que la verdad que queda mucho para hablar, mucho, 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 y es el siguiente. Hora de debatir Nakamas, ¿qué muertes creéis que serán las que se darán en esta batalla de One? ¿Por qué? Justifica tu respuesta, si no, solo 0,5 puntos. Las muertes en One Piece normalmente suelen ser algo, no vamos a decir que inexistentes, pero casi. Entonces también es muy difícil que creamos que vaya a haber muertes, o por lo menos muchas muertes. Sin embargo, estamos viendo que Oda, cuando de verdad considera que una muerte es necesaria, para sea un cambio de era, la mejora de un personaje o lo que sea, no se corta un pelo en hacerlas y no tiene el más mínimo problema ni reparo en hacerlo incluso lo más duro o sangriento posible. Es decir, Oda no es fan de las muertes, pero cuando toca hacerlas, le mete mucha caña. Y como mejor ejemplo, está simple y llanamente Marineford. Hasta antes de Marineford, Oda no nos tenía acostumbrados a muchas muertes, igual parecía que alguien moría y de repente no, pero llegó Marineford de repente, eran necesarias muertes, era necesario un cambio de era y se cargó a Shirohige, el puto Junko más poderoso de todo el mundo. Se cargó al hermano de Luffy, a Ace, para que Luffy tuviera una razón por la que mejorar, que es proteger a sus nakamas. Se cargó a Ors Jr., pues simplemente por puro dramatismo y ya que está ahí de camino, pues mira, pues uno más que se carga. Cuando Oda saca la escopeta, la saca de verdad. Y en Wano tiene toda la pinta nakamas de que no va a ser menos. De hecho, que va a sacar dos escopetas y va a empezar a meter bastante cañita teniendo en cuenta sus propias palabras de que Marineford se iba a quedar como un juego de niños. Así que una vez introducido este vídeo nakamas, vamos a leer algunas de las opiniones de nuestros nakamas y de paso, mientras tanto, iré soltando la mía. Braimer argumenta lo siguiente. Yo creo que Lo tiene muchas papeletas para morir. ¿Por qué? Uno, al ser la guerra más importante hasta la fecha de One Piece, yo creo que tiene que morir un personaje importante. Dos, el objetivo de la alianza de Luffy y Lo era derrotar a Kaido, así que al acabar Wano se separarían de todos modos. Y tres, el sueño de Lo era cumplir la voluntad de Corazán y vengar su muerte, así que una vez acabe Wano ya habría cumplido su objetivo. Cuatro, el tema de la operación de la eterna juventud y que Lo tenga que morir para usarla, a mí me huele mal. A ver, realmente estoy... no me gustaría estarlo, pero estoy de acuerdo en que Lo tiene muchísimas papeletas para morir en este arco. De hecho, alguna vez ya he hablado de ello y suelo utilizar la mayoría de los argumentos que has comentado. Por ejemplo, uno, la alianza de Lo, nosotros, claro, llevamos desde 2014, si no recuerdo mal, más o menos con Lo desde Pun Hazard, desde que nació la alianza. Esto son Nakamas 6-7 años prácticamente con Trafalgar Lo casi en la tripulación. Entonces ya se nos hace complicado ver un desenlace donde ya los Mugiwaras van a su bola y Trafalgar Lo por la suya, ya sea porque muere o porque decide acabar la alianza, porque ya han cumplido el objetivo o lo que sea, pero Nakamas es un momento que va a acabar llegando por narices y Wano seguramente sea el punto final de esta alianza una vez, como dice Primer, los objetivos de la alianza se hayan cumplido. ¿Qué pasa? Una de las formas duras que tendríamos de acabar la alianza es con efectivamente la muerte de Trafalgar Lo. Y como dice en el primer argumento, hace falta muertes importantes. Seguramente mueran vainas rojas, segurísimo, son 9, son 10, no sé cuántos son, son muchos. Uno de ellos mínimo va a morir, como iremos viendo de hecho en la opinión de los Nakamas. Sin embargo, no creo que sean unas muertes tan, tan, tan importantes para toda la historia de One Piece. Sin embargo, una muerte como la de Trafalgar Lo, sí. Con lo que no estoy muy de acuerdo es con el último argumento de todos donde dices que para algo se ha enseñado ese poder de la eterna juventud que puede concederlo a cambio de su muerte. Yo no estoy de acuerdo en que se haya presentado porque quiere decir que la vaya a usar, sino realmente se ha presentado porque ya ha sido usada. Seguramente en YM y posiblemente también en los 5 ancianos del Gorose. Es decir, un usuario la toma, se muere, se sacrifica por el gobierno mundial, por el Gorose y por YM o por quien sea. Y es así de esta manera como YM. Y los 5 ancianos del Gorose ya han conseguido llegar hasta el final, bueno, pues hasta ahora, desde probablemente el siglo vacío. Yo creo que simplemente se ha presentado por eso. Pero volviendo al tema, creo que Trafalgar Lo tiene muchas posibilidades de morir. Y si no lo hace, aún así, vamos a ver que es el fin de la alianza después de Wano. Bueno, luego podremos seguir sabiendo de él, pero seguramente no tenga tanta importancia como lo está teniendo hasta ahora. La de Quino, obviamente, porque ya cumplió con el rol con el que fue creada, motivar a Zoro a convertirse en Yonko. Totalmente de acuerdo, tiene que morir ya. Hernán comenta, el regreso de Izo me pareció muy forzado. No tuvo tanta relevancia su encuentro con Kiku. Tampoco los demás vainas rojas se emocionaron mucho por volver a verlo después de tanto. Algo me dice que se sacrificará por su hermano en esta guerra ya que no le ve un rol en específico. Bueno, yo también lo creo y el propio Izo también lo cree. Quien nada más llegar a Wano y hablar con los vainas rojas dijo, he venido a morir. Y posiblemente eso es lo que piensen los demás vainas rojas también. Sin embargo, yo creo que Izo efectivamente va a tener el final de su vida aquí en Wano. Muy posiblemente sacrificándose por Kiku. Por un lado, ya sabemos que no tiene tanta relevancia en la historia. Ni por parte del clan Kousuki, ni por parte de piratas, ni por parte de nada en general. Entonces ya una muerte como esta daría un poquito de dramatismo. Porque por ejemplo Kiku y los demás vainas rojas, pero en especial Kiku, le dolería muchísimo la muerte. Veríamos un momento dramático que a ver, si nos resultó dolorosa la muerte de Pound, un personaje que se nos creó en dos capítulos de mierda y nos suena su vida a una mierda. Si ya eso nos dolió un poquito y dijimos, joder, qué grande Pound. Coño, pues Izo, teniendo relación con los vainas rojas y el clan Kousuki y demás, realmente Oda va a saber hacerlo para que nos duela mucho. Y yo creo que Izo es el vaina roja con más probabilidades de morir de todos. Señor Shari comienza, comienza, ojo, comienza. Dice lo siguiente. Marco el Fénix hará resucitar a alguien a costa de su propia vida. Luffy, por ejemplo. Hombre, eso es un poder que no sabemos si tiene la zoa mitológica del Fénix. No lo creo, porque sería un poco medioplagio a la de Trafalgarlock a cambio de tu vida. Concedes algo muy poderoso, en un caso la juventud eterna, y en otro una resurrección. Pero aparte de eso, ¿por qué creo que no va a ser así? Porque Oda más de una vez ha insistido en que no le gusta matar, pero menos le gusta revivir. Nunca va a revivir a un personaje. Quinto, ¿y todos los personajes que parece que han muerto y luego están vivos? He dicho revivir. Si aparece Nike porque están vivos, no es que hayan muerto y han resucitado, sino que simplemente no han muerto aunque lo pareciera como tal. ¿Eso qué quiere decir? Que no, no ha revivido a ningún personaje. Entonces, claro, estaría guapo que pasase algo así. Estaría muy guapo. Imaginaos que Luffy muere y de repente Marco da su vida y revive. Estaría guapísimo, por lo menos para mí. ¿Qué pasa? Que a Oda, ya lo dejo claro, no le gusta revivir y no va a revivir. Marco el Fénix no va a tener ese rol, pero al ser de la antigua generación, sí que tiene papeletas para irse al otro barrio. Lo que pasa es que, claro, hizo Trafalgarlo, Marco el Fénix. De todos los que hemos comentado, esos tres ya los estamos metiendo en el saco de muertos. ¿Os dais cuenta de qué tres, sobre todo Trafalgarlo y Marco el Fénix, estamos metiendo en el saco de muertos? ¿Qué pasa? Que es que creo que en este caso sí que puede ser así. O sea, en un arco normal no podemos ver tantas muertes tan heavys lógicas, pero es que estamos hablando de que Wano posiblemente sea un nuevo reseteo de lo que es una era de One Piece. O sea, murió Kurohige, o sea, perdón, murió Shirohige, dio inicio a una nueva era donde los Yonkous actuales han obtenido más poder. Después de Wano va a acabar una era, va a ser otro barrido legendario, seguramente más que el de la muerte de Shirohige, donde los Yonkous, por lo menos uno, va a morir caído y donde también va a haber más muertes de por medio, tanto de gente de la nueva generación como de la antigua. Entonces, igual estoy poniendo las expectativas muy altas de las muertes de Wano, pero yo sí que creo que va a haber más de una muerte muy importante. Es Oda, nadie va a morir y van a aparecer los supuestos muertos, van a aparecer, otra vez, como mini historia en las portadas. Hay gente, hay gente que me susurra por el oído que no está del todo de acuerdo con eso. Hay gente. Iván dice, yo considero que las muertes serán estas. Uno, los reyes Mink, porque entre el modo Zulon y las heridas de la batalla no resistirán. Dos, Kiku, que se sacrificará por su hermano, Iz. Big Mom, tres, porque no hay ningún motivo para que se marche de Wano y en otro arco no quedaría bien. Vale, yo estoy de acuerdo, de estas tres muertes, estoy de acuerdo con dos. O sea, con una. Bueno, con una, pero que entran dos, que son los Mink. Creo que dentro del reino de Zou también va a haber un reseteo. Creo que los dos reyes, por un lado podemos pensar que va a ser uno de ellos los que va a morir, entonces el otro iría al reino de Zou y sería un único gobernante dentro del reino. ¿Qué pasa? Que yo creo que no va a ser así. Yo creo que van a morir los dos y va a ser Sicilian quien va a ocupar ese puesto de nuevo rey del ducado de Mokomo, es decir, del reino de Zou. Además, el hecho de que justo ese sea un león, pues se encaja bastante, ¿no? El rey león y estas cositas que manejan, ¿sabes? Los reyes de la selva, pues bueno, pues que Sicilian lo sea tiene sentido. Y aparte de eso también porque, coño, creo que son dos personajes, dos de los vainas rojas que junto a Kinemon y junto a Izo son los cuatro que yo estoy prácticamente al 98% más o menos seguro de que van a morir. Yo creo que son cuatro las muertes que va a haber dentro de los vainas rojas y son, pues eso, Izo, como ya he justificado antes, que es el que más claro veo. Luego estaría Kinemon, un poco pues a cambio de dar la vida por Momonosuke. Muchísimos nakamas. Diría que el 40% de los comentarios de respuestas a este tuit han sido diciendo que Kinemon. Ya leeremos alguno más adelante. Y luego los otros dos, los dos reyes de Zou. Estamos viendo ya que dentro del manga están mostrando su lado más feroz, su capacidad de combate. Todavía no hemos visto darlo todo. Ya hemos visto que se estaban merendando a Jack en cuestión de segundos y ha sido Kaido, el propio Kaido, diciendo que son muy fuertes. Quien se ha tenido que poner de por medio, estamos viendo que el nivel de los mink, de los dos reyes minks, es terriblemente increíble. Y creo que Oda lo que está haciendo es dejarnos los super altos para que sea el propio Kaido quien tenga que matarlos. Y creo que va a ser Kaido el encargado de la muerte de estos dos personajes. Respecto a lo que comentas de Kiku, yo, como ya he dicho antes, yo creo que va a ser del revés. Realmente va a ser Izo quien se sacrifique por Kiku. Y a Big Mom no le veo, que ojalá, realmente sí, pero no le veo una muerte todavía en este arco de Wano. Me da un poco la mala espina de que Big Mom va a ser el Yonko un poco por culero, que lo vamos a tener bastante tiempo en la historia. Ya vino desde, bueno, realmente desde la isla Jojin vino, pero bueno. Realmente los problemas empezaron en Whole Cake. Ahora ha venido a Wano, que no está dando muchos problemas, pero Star está en Wano. Yo creo que, como ya he dicho muchas veces, se tendrá que retirar, ya sea porque traiciona, ya sea porque Kuru Hike va a Whole Cake y Big Mom tiene que ir a defender. Sea por lo que sea, creo que Big Mom la vamos a tener hasta el regreso a la isla Jojin, donde se va a dar la verdadera pelea entre Luffy el solo contra el primer Yonko. Es decir, Big Mom. Porque contra Kaido seguramente pelará junto, sea los Vainas Rojas, Kidilo, sea lo que sea. En la isla Jojin se enfrentará él solo por primera vez a un Yonko y será contra Big Mom. ¿Por qué en la isla Jojin? Porque es más o menos todavía territorio de Big Mom. Y fue donde puede dar el inicio y el fin de esta guerra entre Luffy y Big Mom. Porque recordemos que fue en la propia isla Jojin donde Luffy le dijo que le derrotaría y que nombraría a la isla Jojin su territorio. Creo que sería precioso que a la vuelta, cuando Big Mom decida ir a la isla Jojin, ya sea por destruirla, ya sea por el arma ancestral Shirahoshi, a por Noa, a por lo que sea, creo que sería un perfecto momento para cerrar esta historia entre Luffy y Big Mom. Kinemon, se sabe desde Canadá Occidental. Bueno, lo que os comentaba. Araragi comenta, algunos Vainas Rojas ya que si estas muertes no se dan en el arco pegaría un bajón de calidad tremendo. Yo apuesto a que serán Kinemon, Dingiro y Nekomamushi. Estoy de acuerdo en que no hubiera muertes dentro de los Vainas Rojas, sería una decepción enorme por el simple hecho de que Oda está todo el rato dando a entender de que están yendo a la guerra a morir. Alguien mínimo tiene que morir. Ahora, yo lo de Kinemon y Dingiro lo discrepo un poco, porque los veo como un poco la dupla más importante dentro de los Vainas Rojas, ¿no? Se ha ido mostrando que van como todo el rato prácticamente de la mano. Entonces yo creo que realmente entre esos dos, Oda nos va a hacer como elegir un poco entre uno y otro. O muere Denjiro y Kinemon va a ser la mano derecha de Momonosuke como el Shogun, o muere Kinemon y Denjiro va a ser la mano derecha de Momonosuke cuando sea el Shogun. Y a mí, sinceramente, me pega más por dramatismo que sea Kinemon quien muera. Porque realmente nosotros nos imaginamos un mano derecha de Momonosuke cuando sea Shogun y Kinemon posiblemente a la mayoría nos encaje más porque Momonosuke lleva desde el principio con él. Pero recordemos, Nakamas, que a estos One Piece a Oda le encanta hacérnoslo pasar mal y ver momentos muy duros cuando hay muertes de por medio. Y aunque una muerte de Denjiro nos dolese muchísimo, creo que una muerte de Kinemon sacrificándose por el futuro Shogun, por Momonosuke, mata más. Y por eso mismo creo que Denjiro se va a quedar como el guerrero mano derecha. De Momonosuke cuando sea Shogun y Kinemon sea realmente quien se sacrifique por Momonosuke y quien más haya hecho por salvarle en este arco de Wano. Es decir, morirá por su Shogun. Ojalá me muera yo, jaja, buenas. Kimbe 100% morirá sacrificándose por Luffy. ¿Por qué? Oda, si quiere meter nuevos Nakamas, tiene que eliminar a alguien. Ya que Luffy dijo que quería 10 Nakamas y actualmente ya son 10. Pues otra, Jimbe, palmalá, por favor. ¿Pero qué te pasa con Jimbe, madre de Dios? ¿Con lo bueno que es este hombre? La verdad que no le veo mucho sentido a tu argumento, sinceramente, porque por un lado, bueno, dijo que quería 10 Nakamas y él. Es decir, 11. Y son 10. Entra uno más. Aún así, aunque no entrasen más, pues se quedaría cerrada la tripulación y ya está. No hace falta hacer un intercambio como en el fútbol. En plan de que sale uno y entra otro. O sea, si son 10 Nakamas y tenían que ser 10, pues que se quede cerradito y ya está. Ahora, Jimbe ha demostrado ser primordial en la tripulación. O sea, quiero decir, de no ser por Jimbe en Guano, o sea, en Whole Cake, bueno, al igual que otros muchos, pero por Jimbe, consiguieron salir libres en más de una ocasión. Primero rescató a Nami y a Luffy de la prisión cuando eran prisioneros dentro de Whole Cake. Y luego todas las sacadas de polla que hizo manejando el barco, ha quedado claro que hace falta un timonel en la tripulación y que el mejor timonel del mundo, ahora mismo, posiblemente sea el propio Jimbe. Además de eso, toda la experiencia que puede aportar, está claro que Jimbe no va a morir y está claro que Jimbe va a hacer que Luffy sea el rey de los piratas junto a sus otros 9 Nakamas. Jimbe 100%, seguro que se muere aquí. La razón no sabría decirla, pero vamos, fijo que hacen sushi. ¿Pero qué os pasa con Jimbe? Keith, porque su meta es ser el rey de los piratas y encontrar el One Piece y solo puede ser uno y no creo que se arrodille o una a Luffy. Y creo que Kaido es el que lo matará. Hombre, a ver, no porque quiera entrar en la carrera por ser el rey de los piratas va a morir. O sea, quiero decir, entonces probablemente el 95% de los piratas van a morir. De hecho, yo a Keith le veo un rol que puede ser interesante porque no creo que vaya a participar de manera activa después del propio Wano, pero sí de manera pasiva. Es decir, no creo que muera Eustace Keith, pero tampoco creo que después de Wano vaya a tener mucha relevancia en la historia. Creo que después del propio arco de Wano se va a dar cuenta de que no es para tanto, de que esa carrera que tenía por el One Piece y demás se le está quedando grande y que realmente es Luffy quien va a valer. Esto sería una actitud un poco rara de ver en Keith, es a conseguir como que entre en razón, pero es que realmente no lo... No, no va a entrar en razón diciendo directamente Luffy. Es verdad, eres mejor que yo. No, seguramente lo haga haciéndose el orgulloso, en plan, vete de aquí que a la siguiente que te vea te arrancaré las piernas, ¿sabes? Y algo así, a la siguiente vez que te vea te destruiré, te lo prometo. Yo que sé, alguna mierda así, pero que realmente luego lo que va a hacer es abstenerse de esa carrera por el rey de los piratas. O incluso puede seguir intentándolo, pero no creo que después de Wano se vayan a cruzar realmente, porque Luffy tiene mayores aspiraciones. Luffy tiene que enfrentarse a los Yonko, tiene que enfrentarse entre ellos a Kurohige después, el gobierno mundial. Dudo sinceramente que haya sitio para Eustace Kid después de Wano. Ahora no creo que vaya a morir. Y por cierto, aquí llegaría al final del vídeo de las opiniones de los nakamas, pero creo que hay uno, que también he leído por ahí algún comentario, un personaje que creo que ya todo el mundo damos por hecho que realmente va a morir. Y este es Kaido. No lo he puesto en el vídeo, pues porque no lo he encontrado ahora entre los comentarios. Antes sí que he leído alguno, pero coño, está claro que Kaido, su fin está en Wano. Es muy posible que todos los Yonko, todos los cuatro actuales, acaben muertos en la serie, sea o no por manos del propio Luffy. Yo creo que realmente no puede ser que un Yonko vaya simplemente a ¡Oh, me has derrotado! ¡Has tumbado mis sueños! ¡Venga, voy a aceptar la derrota! Y se va. No lo veo así. Yo no lo veo como un crocodile, por ejemplo. ¿Qué pasó eso realmente? Los Yonkous son gente muy poderosa, con muchísima gente detrás y muchísima influencia en el mundo. La única forma de pararlos es matándolos o que se autodestruyan o que mueran de alguna forma. Y Kaido tiene los días contados y los tiene en Wano. Otra cosa es Big Mom. Más adelante, no sabemos si matarlo, el propio Luffy lo matará, si será otro personaje. No lo sabemos, pero los cuatro Yonkous van a acabar muertos. Y el primero de todos tiene toda la pinta de que va a ser Kaido de las bestias en este arco de Wano. Y bueno, Nakamasuelis, hasta aquí llegaría este Tebachiño. Espero que os haya gustado. Quiero vuestras opiniones ahí debajo en los comentarios. Estoy seguro de que muchísimos personajes son los que estáis pensando que pueden morir más allá de los mencionados, que como para mí, repito, van a ser los cuatro Bajenas Rojas, Izo, Kinemon y los dos Minx, esos cuatro. Luego Trafalgar Law tiene muchas posibilidades, junto a Marco el Fénix y por supuestísimo Kaido de las bestias. Esas siete muertes son las que más probables veo yo dentro de este arcazo que estamos viendo y viviendo como es Wano. Espero que os haya gustado el vídeo, Nakamas. Si es así, ya os hais regalado un muy bequesito y sobre todo suscribíos ahí debajo si no lo estáis, Nakamas. Un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!